Ya subió un estado y me llegaron las pedradas Yo sé lo que quiere, quiere que vaya a buscarla Esta noche no lo espera, pero se va a dar una estrellada Ahí le avisan que es sin visa Que esta noche me vueló la barra Pa' que sepa quién las puede Se le acabó su pedazo de tonto Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle, no estoy pa' que me ruere Que no sirve, que no estorbe Mejor que vaya a China y su madre Yo sé que le va a tocar extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro Ya me quedó bien claro que tú no tienes lado Sé que me va a buscar, lo juro No ocupo ser brujo ni ser mago Para saber que yo fui, seré Lo mejor que en su vida ha pasado Se le acabó su pedazo de tonto Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle, estoy pa' que me ruere Lo que no sirve, lo que no estorbe Mejor que vaya a China y su madre Yo sé que le va a tocar extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro Hoy me quedó bien claro que tú no tienes lado Sé que me va a buscar, lo juro No ocupo ser brujo ni ser mago Para saber que yo fui, seré Lo mejor que en su vida ha pasado Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video